De la cual nadie puede dejar de vivir porque está muerto. El pan de vida es el pan que da vida justamente. Y este es el pan que descendió del cielo, el cual da vida a todos los hombres. Y usted está aquí para consumir el pan, para recibir lo que le voy a dar en esta mañana en el nombre de Jesucristo. Y mientras que usted busca Lucas 24, desde el verso número 1 al 45, vamos a leer 45 versículos de Lucas capítulo número 24. Y vamos allí a hablar sobre el tema, los resultados de la resurrección. Hay cinco beneficios, cinco beneficios que llegan a nosotros desde la resurrección de Jesucristo. Y vamos a analizarlos esta mañana de una manera muy especial porque es una palabra que tiene que tener un efecto en nuestras vidas. Claro que sí. Y les recuerdo también, hermanos, importantísimo el evento que tenemos a partir del miércoles. No se vaya a quedar. Véngase. Venga y disfrute, hermano, de esas conferencias, de esos servicios que vamos a tener hasta el domingo. Vamos a estar aquí llenos de esa presencia, de ese avivamiento que ya comenzó hoy. El avivamiento lo vimos sentir. Amén. Y vamos a tenerlo el martes y también de ahí hasta el día domingo. Dios mediante. Y por ahí viene también otra campaña. Ahora en el mes de abril viene otra campaña. Viene un predicador, el hermano Hernán Castaño. Recuerden que él es un hermano muy querido, que lo usa mucho el Señor para milagros, para cosas que el Señor hace a través de él. Así que no se pierdan esa bendición que viene en el mes de abril. Amén. Y también hoy hay clase de bautismos a las 2 y 30. Hay clase de bautismos 2 y 30. Si hay alguien aquí que todavía no sabe qué es esto, quizás dice no, yo me bauticé de niño. No, mire muy bien lo que dicen las escrituras. Hágalo como debe ser legítimamente, como dice el Señor. Porque por ahí, y como lo dije el viernes, hay mucha gente en ignorancia, engañados y en mentiras. Haciendo cosas que parecen que fueran agradables delante de Dios. Pero esas cosas que hacen los hombres, que no van conforme a la palabra de Dios, son abominación a Dios. Ojalá que usted no esté en ese camino, sino que más bien venga y haga lo que la Biblia dice. Porque la Biblia es la infalible y absoluta palabra de Dios. ¿Es un libro común y corriente? No, es un libro inspirado totalmente por Dios. Ahí, hermano, los hombres escribieron, sí, los hombres de Dios, no cualquiera. Los hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios les dictaba y ellos escribían. Así que ahí quedó condensada la Biblia. 66 libros que están ahí. Amén. Para que usted conozca la verdad de Dios. Amén. Así que vamos entonces a Lucas capítulo 24, del verso número 1 al verso 45. Clase de bautismos hoy a las 2 y 30. Tendremos aquí en mi oficina. Pueden llegar los hermanos interesados y los que están ya en clase. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Eso fue lo que dijeron los ángeles. ¿Por qué buscáis? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron las nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Más a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró adentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, más los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Entonces, respondiendo a uno de ellos que se llamaba Cleófas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces, él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que ha acontecido esto. Pero, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces, él les dijo, oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iba más de lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y él levantándose en la misma hora, dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y todos los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y todavía ellos, de gozo, no lo creían. Y estaban maravillados. Y les dijo, ¿tenéis algo que comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y de los profetas en los salmos. Leamos todos el 45, por favor. Entonces, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Deje su Biblia a un lado, levante sus manos y dígale, Señor, el poder de tu resurrección tiene efecto en mi vida. Y en este día recibo ese efecto. Y dile, Señor, abro mi corazón, así como abrí mi Biblia, y ahora mismo recibo tu palabra. Mi Dios, Dios Todopoderoso, Señor Jesucristo, estamos en el momento solemne de tu palabra. Llegó el momento en el cual tú ministras cada vida y cada corazón, cada visita, cada amigo que está aquí esta mañana, que reciba esta palabra y que esa palabra caiga allí en tierra fértil. Y de fruto al 100 por 1 para ti, para la salvación que tienes preparada para toda persona. Te lo pido en esta hora, Señor. Mira, Padre Santo, que a través de esta palabra, oh, Señor, tú hiciste los cielos y la tierra. Y que todo lo que hay existe por tu palabra de lo que no había, Señor. Y en este momento, Señor, oh, que el resultado de esa resurrección llegue a cada uno de los que estamos aquí. Sí, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Griten gloria a Dios. Siéntese, por favor. Amén, gloria a Jesús. Es importante en esta mañana reconocer que nosotros tenemos, a través de lo que hizo Cristo en la Cruz del Calvario, un resultado que nos beneficia, beneficia tu vida, beneficia tu familia, beneficia tu entorno, en la medida en que tú lo creas. Si tú lo crees, es importante, hermano, el texto que acabamos de leer nos habla tres o cuatro veces de la incredulidad de aquellos que andaban con Jesús. No lo podían creer, se resistían a creer. Y esto es una falta muy grande delante de Dios. Porque es más importante, hermano, creer que ver a Jesús y sentir a Jesús. Ellos, hermano, si ustedes se dan cuenta, lo importante que es creer, porque al que cree, todo le es posible. Amén. Y el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Amén. Y no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Ahí no dicen, no creen, no creen ustedes que si me ven, no, no. No les he dicho que si me ven, verán la gloria de Dios. Eso no dice así. Dice que si creen, aquí es importante creerle a Dios. Es lo más importante. Recuerde que el Señor dijo estas palabras, oh generación incrédula y perfecta. Duros de corazón, duros de servir, de servís, porque se resisten a creer a mi palabra. Y nos hace más fácil creer a la mentira que creer a la verdad. Pero que en esta mañana todos nos ciñamos el entendimiento para decir todo lo que el Señor me hable de su palabra. Lo voy a creer 100%, lo voy a aceptar 100%, lo voy a recibir 100% porque es su palabra. Diga gloria a Dios, por favor. Y eso de creer trae beneficios para ti, trae beneficios para tu familia, trae beneficios para todo lo que tiene que ver tu vida aquí y la vida eterna. ¿Por qué, hermanos? Porque al que no cree ya ha sido condenado. No tendrá nada con Dios. Lo más importante que Dios espera esta mañana es que todos creamos a su palabra. Los hombres mienten, hermanos. Las religiones mienten, hermanos. Los políticos mienten. El mundo está lleno de mentira porque allá el mundo está bajo el dominio del maligno y el maligno es el padre de la mentira. Pero esta mañana estamos en la casa de Dios, el que trajo la verdad, así como lo dijo un niño. Y conoceréis la verdad y la verdad y la verdad, así que fuera la mentira de su mente y de nuestro corazón, fuera la mentira, el engaño. Y esta mañana llenémonos del conocimiento de la palabra de Dios, ciñámonos de él porque él es el que trae beneficios hacia nosotros. Y es importante esto que usted reciba, hermano, a través de la fe. La fe es creer a lo que dice la palabra de Dios. Fe es llenar nuestro corazón del conocimiento de la palabra de Dios porque ahí están sus promesas. Y cuando usted conoce sus promesas, las recibe, las vive, hermano, las mete en su vida, eso trae como resultado los beneficios de Dios. Y por eso vamos a hablar esta mañana de esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa obra en la cruz del Calvario marcó la historia de la humanidad. Fue el acto de Dios para darle bendición a la raza humana. La raza humana estaba perdida. Iban todos allá a la condenación. Estaban en cautiverio. Si el mismo pueblo de Dios estaba allí bajo una condición de cautiverio, de engaño, de mentira, de enfermedad. Hermano, estaban poseídos. Había muchos endemoniados, dice la Biblia, en el mismo pueblo de Israel, en el mismo pueblo de Dios. Pero ¿qué pasó? Dios no se quedó con los brazos cruzados. Vino al mundo. Vino a la tierra. Hermano, Él mismo fue manifestado en carne. Vino y habitó entre nosotros. Y vivió su gloria. Gloria como el unigénito del Padre. Amén. Lleno de misericordia y de verdad. Amén. Y esa gloria estuvo entre nosotros. ¿Y qué hacía? Recorría Jesús, las ciudades y aldeas de Israel, su pueblo, libertando a los cautivos, sanando a los enfermos, predicando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Que Dios tiene un mensaje para toda la raza humana, para que no se pierdan y tengan vida eterna. Dele la gloria al Señor Jesucristo. Amén. Amén. Por eso, Él, cuando conquista nuestro corazón, cuando usted le cree a Dios, usted se sumerge en el plan de salvación. Y cuando usted se sumerge en el plan de salvación, acepta el plan de salvación para su vida. El Señor le dice, arrepiéntete de tus pecados, bautízate y recibe el Espíritu Santo. Bautízate en el nombre de Jesucristo y recibe el don del Espíritu Santo. Y cuando te dice que te arrepientas, es que te termines con tu pasado, te elimines tu pasado, que las cosas vengan nuevas. Así como lo dijo Pedro aquel día, allá en el capítulo 3 de los Hechos. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y eso es lo que el Señor quiere para todos, tiempos de refrigerio. ¿Alguien quiere tiempos de refrigerio? ¿Alguien recibe tiempos de refrigerio? El Señor dijo, arrepentíos, desháganse de todo lo que hicieron allá. Dejen su vieja vida. Dejen allá el viejo hombre. Salgan del mundo y vengan a mí, que tengo para ustedes vida y vida en abundancia. Amén. El que no recibe esa vida es porque todavía no cree. Es porque le pone dudas. Es porque cuestiona a Dios. Es porque todavía ahora depende mucho de las cosas del mundo, de lo que dicen, argumentos, pensamientos, tradiciones. Todo eso, eso está metido allí en nosotros y el Señor quiere eliminar eso. Y es a través de eso, de que usted quite todo eso que estaba allí en su mente. Como dijo el apóstol Pablo, todo eso para mí era basura. Yo era un buen religioso. Seguía una religión. Pero ¿qué dijo él? Esto lo he tomado como basura. Porque ahora he conocido el camino, la verdad y la vida. Y esa vida tiene un nombre y se llama Jesucristo. Conoció a Jesús. Y el que conoce a Jesús se mete en la verdad. Hermano, conoce la verdad. Vive en la verdad. Porque Jesús es la verdad. ¿Y qué pasó entonces? Le dijo, escuchen esto. Esto que pasó en la cruz fueron tres actos importantes. Jesucristo murió por nosotros. Fue sepultado y resucitó. Es el paquete completo. Es decir, es la obra completa. Es el sacrificio completo. Hermano, es el objeto para nuestra salvación. Esa obra de tres acciones. Primero, la muerte. Segundo, la sepultura. Y tercero, la resurrección. Y esa resurrección, hermano, tiene implicaciones con su vida y con mi vida. Es decir, repercute si yo lo creo. Si yo lo recibo. Por eso esta mañana, hermano, estoy con toda mi fuerza aquí para declarar la verdad. Y para que salga toda mentira, todo engaño, toda ignorancia, salga a un lado y prevalezca la verdad. Porque, ¿y conoceréis la verdad? Y la verdad os hará libres. Libres para recibir esa calidad de vida. Libres para recibir una vida agradable. Libres para recibir una vida abundante. ¿Cuántos quieren esa vida? Usted la puede tener mientras crea en el Señor Jesucristo. Pero cuando dice el Señor, arrepiéntete. Es que te olvides de todo lo de atrás. Es que termines con tu pasado. Es que en el momento en que el Señor te llama, te dice, ya no. Ni siquiera nosotros somos orgullosos de donde nacimos. Porque ya no vale la pena. Todo lo que vivimos y lo que hicimos, eso es basura. Ahora, lo que viene es lo bueno. Una nueva vida. ¿Y qué viene? Entonces nos dice, bautízate. Y cuando nos dice, bautízate, Él nos está diciendo, como dice ahí en Romanos, capítulo 6, verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así andemos en vida, en vida, en vida, en vida nueva. Es decir, hermanos, que en esta mañana lo que Jesús hizo por nosotros, y lo estamos celebrando, y tiene repercutido, repercute en nuestras vidas, y en todo el mundo, recuerde repercutir a todo aquel que cree y obedece su palabra, así mismo nosotros tuvimos que el día que te bautizaste, ¿cuántos son bautizados aquí? Ese día usted se identificó con su muerte, con su sepultura y con su resurrección. Usted le dijo al Señor, Señor, muero al pecado, a la carne y al mundo, pastor, sepúlteme. Yo lo sepulté, si fui yo, lo sepulté, salió usted para vida nueva. Amén. Ahí hubo una resurrección para vida nueva. He aquí, hermanos, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Las cosas, he aquí, todas son hechas nuevas, una nueva vida, una calidad de vida. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Amén. Pero ellos no lo entendían. Déjenme hablarles esta mañana que ellos no lo entendían. No lo entendían ni tampoco lo creían. Eran incrédulos. Pero, hermanos, aquí está lo interesante. Y es que llega el momento en que inclusive el ángel les dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y hay veces que tenemos situaciones, vivimos dificultades, vivimos circunstancias y nosotros andamos buscando en los muertos al que vive. Buscando la solución en los muertos y tenemos al que vive con nosotros. Esa es una buena exhortación. A veces nosotros buscamos el recurso humano y toda esa gente que está afuera sin Dios son muertos. ¿Y por qué buscamos entre los muertos al que vive? El que vive está aquí esta mañana. ¿Tendrá la solución para la situación? Sí. Claro que sí. Esa fue una buena palabra de los ángeles. Hasta ellos predicaron ahí. Pero llega el momento entonces, y eso me llama la atención, que las mujeres creen, van y les llevan el mensaje a ellos y todavía se resisten en creer. Pero allí pasa otra cosa. Van dos por el camino que va de Jerusalén a Emmaús y van caminando. Y van allí hablando y van allí tristes y van allí cabilando las cosas y el Señor se les une en el camino. Pero Él no se les manifiesta de la manera física, sino que se esconde o como que no se les revela como debe ser. Y comienza a preguntarles como si fuera otra persona que va con ellos. Y ahí no lo reconocieron, hermanos. ¿Y qué comienza a decir? Y entonces le dice, ¿por qué ustedes están hablando así? ¿Por qué tienen esos pensamientos de duda? ¿Y por qué están tristes? No es tiempo para estar tristes. ¿Por qué, hermano? No era tiempo. ¿Por qué? Porque Él ha resucitado. Porque Él venció la muerte. Porque Él fue el que le dijo, muerte, yo seré tu muerte. Y salió, hermano, en victoria. Sorbida es la muerte en victoria, hermano. Eso repercute en tu vida y repercute en mi vida. En mi salvación, hermano. En mi eternidad. Repercute que repercute. Porque lo más importante no es tu vida aquí en la tierra. Es una parte nomás. Lo que viene es la vida eterna. ¿Dónde vas a pasar la eternidad y con quién? Ahora que estaba en México el taxista este que se llama Jesús Emanuel, yo le dije, mira, Jesús, Jesús. Yo le decía, Jesús, mira, la vida, la existencia del ser humano es como un partido de fútbol. El primer tiempo es aquí y el segundo tiempo es allá. Y me quedó eso en la cabeza. Sí. Y yo le pregunté, ¿usted ya está seguro que va a estar en el segundo tiempo allá, allá en la eternidad con el Señor? ¿Está seguro? Y se le quedó eso en su mente. Y yo le dije, bueno, pues prepárate para que vayas allá. Porque yo ya me preparé. Yo ya voy para el segundo tiempo con la eternidad. Porque hay dos lugares donde van a pasar las almas la eternidad. En el cielo con Jesucristo o en el infierno con Satanás. Y usted elige dónde va a pasar su segundo tiempo. Y lo está eligiendo en esta mañana. Si usted cree en la resurrección de Jesucristo, usted va para las moradas eternas en Cristo Jesús. Amén. Porque lo ha creído. No necesitamos verlo. Ni siquiera sentirlo. Qué rico sentir. Qué bueno ver. No, hermano, qué linda esta dispensación. Que nosotros, aún sin ver, creemos que Él está aquí. Creemos que está vivo. Creemos que se levantó de la tumba. La tumba está vacía. ¿Por qué? Porque Cristo venció. Amén. Pero ellos dudaban. Y les dijo, eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe todas las cosas que han acontecido. Y mire cómo lo llamaron al Señor. Profeta. Ellos que habían sido sus discípulos. Profeta. Poderoso en obra, en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Eso fue lo único que dijeron del Señor Jesús. Jesús. Nosotros conocemos una dimensión mejor del Señor Jesús. Si usted le dice, ¿cuál es ese forastero? Ah, que está aquí, que no sabe quién es Jesús. Aquí cualquiera diría, Jesús es el Dios Todopoderoso. Jesús es el Dios manifestado en carne. Jesús fue el que dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario. Jesús es el que liberta. Jesús es el que sana. Jesús es el que viene en las nubes. Amén. Yo hablaría así. Yo hablaría así. Yo no lo presentaría como un profeta. Yo no lo presentaría como un profeta. Lo rebajo al Señor. Lo rebajaría, ¿cierto? Él es el Dios Todopoderoso. Tiene todo el poder. Tiene toda la autoridad. Amén. Gloria a Dios. Y les explicaba y les decía cómo lo entregaron allí a los sacerdotes, a los principales y todo esto que hicieron. Y nosotros pensábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Como quien dice, se nos acabó la esperanza. Se terminó todo. Y así hay gente, hermanos, que creen que en la vida ya se terminó todo. Que no hay esperanza. Que no hay salida. Que no hay nada más que hacer con el problema que tiene, con el esposo que tiene, con la esposa que tiene, con el hijo que tiene, con la hija que tiene. Creen eso. Y no es así, hermanos. Hay esperanza en el que resucitó. Amén. 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 Aunque por ahí, dice, hay unas mujeres que estuvieron muy temprano allá en la tumba. Y dijeron que unos ángeles se le aparecieron. Y dijeron que Él vive. Pero nosotros estamos aquí. Hasta que el Señor dijo, oh, insensatos y tardos de corazón para creer. Ahí los regañó. ¿Cómo son de insensatos ustedes? Tardos de corazón, dice ahí. Tardos de corazón para creer. Todo lo que los profetas han dicho. Y todo lo que los profetas y todos los... Moisés y lo que ha dicho Moisés y todo ello. Hermano, y era necesario que el Cristo padeciera estas cosas. Y que entrara en su gloria. Porque si Él no entrega su vida. Si Él no es sepultado y resucita. Vana sería nuestra predicación. Vano sería estar aquí, hermanos. Y no es así, hermanos. Por eso, dice aquí claramente, hermanos. En Primera de Corintios. Dice aquí, capítulo 15. Dice claramente. Además, os declaro, verso 1. Que el evangelio que os he predicado. En el cual también recibiste y en el cual también perseveráis. Por el cual así mismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. ¿Oyeron, hermanos? Lo que les estoy predicando. ¿Por qué primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Qué importante las Escrituras. Que tú leas las Escrituras. Que tú medites las Escrituras. Que tú vivas las Escrituras. Qué importante es esto. Y dice aquí, hermano. Dice aquí. Y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Las cuales muchos viven y otros ya duermen. Después le apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y por último, como un abortivo me apareció a mí. Dijo el apóstol Pablo. Por eso aquí dice, hermanos, en el verso doce. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Pero el verso veinte dice. Oh, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto, escuchen esto. Por cuanto la muerte entró por un hombre. También por un hombre. La resurrección de los muertos. Porque así como en Adán, todos mueren. También en Cristo Jesús, todos serán vivificados. ¿Cuántos están siendo vivificados, hermano? Claro que sí. El Señor nos ha vivificado a través de su palabra. De su revelación. Y ahí estaban ellos, hermanos. Insensatos. Y comenzaron el Señor a explicarles. Desde Moisés y siguiendo por los flopetas, les declaraba todas las escrituras a esos dos que iban allí dudando. Y les decía todo lo que las escrituras decían de él mismo. Ellos, hermanos, después de que terminó la conversación, obligaron al Señor Jesús a entrar allí, a su casa. Porque ya era tarde. Ya era muy de noche. Y le dijo, quédate porque se está haciendo de noche. El Señor entró estando allí, hermano. Dice que aún, hermano. Yo creo que ahí en ese lugar ya había luz. Ya se habían quitado quizás la capa. No sé. Pero entonces estaban allí. Y dice que estando a la mesa, el Señor tomó el pan. Lo bendijo. Lo partió y lo dio. Entonces fueron abiertos sus ojos. Aleluya. Y reconocieron que era el Señor. Alabanzas al Señor. Por eso qué importante que usted y yo nos dejemos, hermano, tomar en las manos del Señor como el pan. Amén. Que él tomó en ese día, hermano. Él toma el pan. Toma una vida. Nos bendice a través del conocimiento de su salvación. Luego nos parte. Algo tenemos que sufrir. Y luego nos da. Amén. Así hizo con el pan. Así hace con nosotros. Él nos toma. Amén. Él nos bendice. Aleluya. ¿Y qué más hace? Nos parte. Sí, tenemos que sufrir algo. Pero luego nos da para que nosotros vayamos y seamos luz en medio de las tinieblas. Y de esa manera, cuando él les explicó eso, fueron abiertos sus ojos. Ellos entendieron todo el plan de Dios para con ellos, hermano. Pero en ese momento, el Señor se les desapareció de vista. Porque aquí no es lo importante, no es verlo. Quizás tampoco sentirlo, aunque es bueno sentirlo. Aquí lo importante es creer lo que dicen las Escrituras. Sí o no, mis amados hermanos. Luego, hermanos, se decían el uno al otro. No ardía nuestro corazón. Ah, ahí es donde debe arder nuestro corazón. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaban el camino, cuando nos abría las Escrituras. Sí, cuando nos hablaba la palabra, no ardía nuestro corazón. Eso dijeron ellos, se pusieron de acuerdo y dijo, oiga, cómo sentimos, cómo, qué cosas tan grandes sentíamos cuando él nos abría las Escrituras. Y dice aquí que se levantaron a esa misma hora. Claro, el Señor desapareció. Ellos se levantaron. Se supone que ya estaba tarde, que ya se iban a quedar allí. Pero se levantaron y dijeron, vámonos, vamos a darle buenas nuevas a nuestros hermanos. Y se fueron donde estaban allá los discípulos. Y llegaron allí y estaban reunidos los once. Y otros más con ellos. Y estaban allí, hermanos, allí. Oh, hermanos, pero llegan que estaban allí comentando lo que habían dicho las mujeres. Y cómo se le había parecido a Pedro. Y entonces Cleófas, que estaba allí con su compañero, comenzaron a contar todas las cosas que habían acontecido en el camino. Y cómo le habían reconocido tan pronto. Él partió el pan. Les dio el pan. Entonces, en ese mismo momento, apareció el Señor Jesús. Oh, qué lindo, hermano. Y todavía dudando. Ellos todavía dudando. Y le decían, ¿qué pasa? Aquí, ese soy yo. Aquí estoy yo. Y ellos, todos maravillados, todavía no creían. Hermano, qué triste es esa condición humana de la incredulidad. Creerle a Dios es lo más importante que el Señor quiere de todo este pueblo que está aquí. Entonces, dice, les abrió, hermano, el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y eso es importante. Hermano, yo sé que la vida cristiana tiene rica alabar a Dios. Es rico tener hermanos y hermanas. Es rico, hermano, tener la comunión unos con otros. Pero qué importante, creer a la palabra. Saber lo que dicen las Escrituras. Ser conocedor del texto bíblico. Ser conocedor de la palabra de Dios. Porque a través de la palabra de Dios, nosotros sabemos qué tenemos que hacer con nuestra vida, con nuestras situaciones, con nuestros problemas. Por eso, hermanos, quiero decirles que la resurrección de Jesucristo comprobó que Él es el todopoderoso. Es decir, que Él tiene todo el poder. Él tiene todo el poder. Él tiene todo el poder, hermano. Él lo tiene porque Él es el qué? Todo poderoso. Aleluya. Así que si Él es el todopoderoso, Él es la autoridad absoluta. Por eso les dijo toda potestad. Me fue dada en el cielo y en la tierra. Es decir, yo tengo toda la autoridad. Amén. Y lo demostró antes y después. Si eso lo demostró antes de la cruz, lo demuestra ahora, esta mañana, aquí, después de la cruz. ¿Cuánto lo creen? Amén. Por eso es importante esto, hermanos. El Señor es autoridad sobre la naturaleza. Marcos 4.35 lo dice. Dice aquí, hermanos. Aquel día, siendo de noche, les dijo, pasemos al otro lado. Escuchen, pasemos. ¿Cuántos estamos pasando con Él al otro lado? No te quedes en el mundo. No te quedes allá afuera, hermano. Metas en la barca. Es la iglesia. Y el Señor dijo, pasemos al otro lado. Porque vamos para el otro lado. ¿Dónde están las moradas eternas, la salvación, la vida eterna? Me quédate en la iglesia. Quédate ahí en la barca, hermano. Y les dijo a ellos, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, porque esto no es para todos. Esto es para los que creen. Los que creen se quedan en la barca. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también allí otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento. Oigan. Y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Y le despertaron. Le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, reprendió al viento. Y al mar le dijo, calla. Enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza. Imagínense eso. Van los discípulos en la barca. Ahí van, hermano. Van para el otro lado. Pero se desencadena en un momento. ¿Por qué? Porque dejaron dormir al Señor. Y no lo dejes dormir en tu vida. Hermano, aprovecha todo momento con el Señor. Aún dormido, hermano. Antes, dormido ahora. Yo no sé, haga algo. Pero, hermano, hasta roncando se tiene que decir. Jesús. ¿Alguna cosa? Hermano, no lo deje dormir. Duérmase usted, pero que no se duerma él. Y cuando usted despierte, aquí estoy, Señor. Para alabarte, para glorificarte. Hable con él en todo momento, en todo lugar. Sí, no lo deje dormir. Porque si lo deja dormir, viene la tormenta. Claro. Hermano, donde él esté ahí en la barca. Y les esté enseñando, respondiendo preguntas. Estuvieran ellos adorándolo. No, lo dejaron ahí descuidado en la punta. Los demás se pusieron a contemplar el mar, el aire. Ay, ay, tan rico el mar. Ay, ay. Sí, tan rico el mar. En vez de adorar al que estaba ahí. Al creador del mar, del cielo, la tierra. Lo dejaron dormir. No lo dejes dormir en tu vida. De ninguna manera. Métete en la barca con él. Enamórate de él. Hermano, el que está enamorado. Véalo, ahí está. Ahí está. Sueña. Ah, hermano, piensa. Uh, y en la hora, ¿qué hora es la cita? ¿Qué hora es la llamada? ¿Verdad? A esa hora. Y estamos ahí porque, uh, en ese momento. Así debe ser con el Señor. No hay que dejarlo dormir. Y ellos lo dejaron dormir. Y se levantó la tormenta. Hasta vienen y lo regañan. Ay, Señor, despierte. ¿No ves que nos ahogamos? ¿No ves que perecemos? Pero el Señor es tan bueno. Que se levanta. Y demuestra. Que Él es el Dios Todopoderoso. Sobre la naturaleza. Reprende al viento. Y al viento le dice. Vaya usted haga eso, a ver. Ojalá que en esos tornados que hay por ahí. Algunos dijeran. Ey, tornadito. Pero sí tenemos aquí esta mañana. Al que le dice. Al viento. Y al mar. Al mar le dijo. Quítate. Quieto. ¿Sí o no? Miren. Mi esposa no monta en barco. Porque le tiene un miedo al mar. ¿Sí o no? Ella dice. Sí, sí, sí. Le tiene miedo al mar. Oiga. Si nosotros aquí en tierra le tenemos miedo al mar. ¿Cómo será dentro del mar? Cuando se embravece ese mar. Cuando se suben esas olas. Pero el Señor le dijo al mar. Quietico. Porque Él es el que tiene la autoridad. Sobre el mar. Sobre los vientos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén hermanos. Sobre las tempestades. Sobre las tormentas. Así que cuando venga. Hermano. Tempestad a tu vida. Tormenta a tu vida. Cuando venga hermano. Se levanten esos big problems. Cuando se levanten esas circunstancias. Cuando usted sepa. Que diga. Hoy tengo el agua al cuello. Hermano. Cuando tenga el viento contrario. Que usted dice. Pero yo voy para acá. Pero todo me sale contrario. Todo me sale al revés. Aquí le presento. Al que tiene poder contra las tormentas. Contra las tempestades. Amén. Contra toda circunstancia. Usted hermano. Si deja dormir. Si se va un poquito de la presencia. Si usted deja adormecer a Cristo en su vida. Hermano. Van a venir tormentas. Van a venir problemas. Van a venir situaciones. ¿Por qué? Porque el diablo tiene unos deseos. De ponerte tormentas. De levantar huracanes. De hacer muchas cosas contra tu vida. Para que tú te abnegues. Y para que tú te ahogues en el infierno. Pero no hermano. Aquí está el que le da orden a las tempestades. Aquí está el que le da orden hermano. A las tormentas. A ver. ¿Cuántos han pasado tormentas conyugales? Levanten la mano. Allá están los primeros. Vea. Si da cuenta todos. Todos. Pero en esa tormenta. Ahí está el Señor hermano. Quien nos ayuda. Amén. Por eso hermano. Él nos dará bonanza. ¿Sabe qué significa bonanza? No es esa película de vaqueros antigua. No. Esa no es. No, no, no. Estamos hablando de tranquilidad. De paz. De armonía. De todo tranquilo. Para que tú estés tranquilo. Disfruta la vida. Porque la vida está con nosotros. El que vive está con nosotros. Y Él te da esa vida. Amén. Amén hermanos. Pero para que tú. Superes tus tormentas. Solamente tienes que hacer dos cosas. Permanece en la barca. Así como lo dije el viernes. Quédate en el mesón. Para que Él cuide de ti. Quédate en el mesón. Porque en el mesón. Él te está cuidando. Amén. Así es. Quédate ahí en la barca. Quédate quieto. No se tira al mar. Se ahoga mija. Se ahoga mi hijo. No. Quédese ahí. Y tenga fe. Tenga confianza en el que está en su barca. El que está en su vida. El que está en su casa. El que está en su hogar. ¿Cuántos tienen a Jesús? En su vida. En su hogar. Claro que sí hermano. Por eso asegúrese de que la barca donde está Jesús. Esté limpia. No se ponga a tener ahí crucifijos. Ni que en su cama haya una crucecita. Ya con Él así. Así. No hermano. Él no está así hermano. No. Él venció la muerte. Él salió de la cruz hermano. Fue sepultado y resucitó. Y está aquí en fuerza. En poder. En vida. Con nosotros. Amén hermano. Sí, sí, sí. Saque todas esas cosas hermano. Que no tienen por qué estar en su barca. Para que Él permanezca en Él. Él necesita un ambiente adecuado. Él necesita un ambiente especial. Porque Él no se mueve. Él no se mueve en cualquier lugar. Sino allí donde se respeta. Está allí donde se... Por eso tenga cuidado con lo que hay con el control. Los programas que usted ve. Las palabras que usted dice en su casa. Deje de decir tantas cosas hermano. Deje de tratarse tan duramente. Unos en sus casas. Aquí. Allí hermano. El esposo. La esposa. No, no, no. Ojo. El Señor está ahí. Y no hagan que Él se vaya. Porque donde Él no se siente cómodo. Él se va a salir. Hermano. Si usted... Hermano. ¿Cuántos fuman aquí? Ninguno. Entonces. Entonces si usted... Hermano. Hay una cabina. Hay una cabina allá en... Cuando uno sale del aeropuerto. Cuando uno sale del aeropuerto. Hay unos lugares públicos. Donde hay unas cabinas. Unas oficinas. Donde la gente va a fumar. Exclusivamente. Porque esa es una ley. Hermano. ¿Usted cree que yo me voy a quedar ahí? Me voy a meter ahí. Solamente por oler el olor. No. Cualquiera sale de ahí. Los que fuman les gusta ese olor. Pero los que no. Se tienen que ir. Es incómodo. Cuando yo llego a un lugar. Y uno se siente que el ambiente no está... Uno lo que quiere es irse. Así pasa con el Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús quiere estar... Quiere estar cómodo en esa barca. Amén hermano. Y eso depende de nosotros. Amén. Del ambiente que procuremos. Para que Él se quede con nosotros. Y hay que alabarlo. Hay que glorificarlo. Hay que hablar con Él. Hay que orar. Hay que bendecirlo. Hay que hacer algo. Amén. Y sobre todo. Creerle. Permanecer en Él y creerle. Eso es fe. Hombres y mujeres de fe. ¿Sabe qué significa eso? Que le creen a Dios. Porque por ahí hay creyentes. Sí. Aquí están los creyentes. ¿Verdad? Y también hay crédulos. ¿Dónde hay crédulos? ¿Aquí hay crédulos? Ah ya saben ¿no? Ya saben. Los crédulos son los que le creen a todo el mundo. Le creen al diablo. Al político. Al brujo. Le creen a la iglesia católica. A los mormones. A todo el mundo le creen. Y hasta aquí se gozan aquí también. Y dicen. En cualquier lugar es lo mismo. No. No es lo mismo hermano. Muchas hay religiones. Muchos son los caminos. Muchos son las cocuinas. Pero una es la perfecta. Una es la perfecta mía. Una es la preciosa mía. Una es la paloma mía. Una es. Y es aquella que permanece en él. ¿En quién? En Cristo. Amén. En Cristo. Amén. Hay muchos en estos días dándole honra a María. A María hay que honrarla en el cielo. No aquí. Cuando llegues allá. Honrala si quiere. Pero yo le hago una pregunta. Cuando los reyes magos. Fueron a visitar al rey. De los reyes que había nacido. Estaba allí. ¿Cierto? Y los tres. Los tres magos trajeron su regalito. ¿No es cierto? ¿A quién? Y a María no le trajeron nada. ¿Pede? Eso está ahí en la Biblia, hermano. Porque el único que es digno. El que murió en la cruz. El que dio su vida por nosotros. El que pagó por nuestros pecados. Es el que es digno de nuestros regalos. De nuestra honra. Amén. Amén. Espero que no haya ofendido a nadie con esto. Pero le estoy hablando la verdad. Sí. Cuando aquellos de la fiesta le dijeron. María. Mira. Se acabó el vino. Se acabó el vino. ¿Verdad? Entonces ella fue y le dijo al Señor. Señor. Se acabó el vino. Mujer. ¿Y qué? ¿Y qué? No ha llegado toda hora a mi hora. ¿Verdad? Entonces ella fue y le dijo a ellos. Ay. Hagan todo lo que él diga. Y hay gente haciendo todo lo que María dice. Y ella dijo. No, Señor. Hagan todo lo que él dice. Y aquí en esta iglesia hacemos todo lo que él dice. Amén, hermanos. Porque estamos en la verdad. Entonces eso es importante. Permanecer en él y tener fe. Fe en su palabra. Fe en sus promesas. Fe. Por eso les decía a ellos. Ustedes son tardos de corazón. Oh, incrédulos. De creer todo lo que las escrituras dicen de mí. Porque las escrituras hablan es de Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis. El personaje principal de la Biblia se llama Jesús. Miren lo que está diciendo el Señor. Todo lo que de mí dicen Moisés y los profetas. De mí dicen. Tardos de corazón en creer. Por eso aquí la excelencia. El sumo sacerdote es Jesús de Nazaret. Amén. Y cuando estés en una tormenta. No te pongas a llamar a nadie más. Ay, San Lázaro bendito. Ay, Virgen del... Hay unos que todavía lo saludan. Ay, pasa cualquier cosa. Virgen Santísima. Para que él haya... Oiga, pero qué... Cristianos diciendo eso. Cristianos todavía... Ay, me sorprenden a ver. Yo los miro así. Cierto. Por ahí, hermano. Hay algunos que les pasa algo y dicen. Hablan hasta del cachudo ese. Lo sacan por ahí por la boca. Cierto. Y dicen. Diablo. Bueno, una cantidad de palabras. Cierto. Y dicen. Hasta lo invocan a él. Y no son capaces de invocar. Al que liberta de las tormentas. Al que sacia la tormenta. Hermano, todas y téngalo por seguro. Que el que sacia la tormenta y pone en bonanza nuestras vidas es Jesús. No lo olvide, hermano. Ese es el primer beneficio de la resurrección. Que Jesús, hermano, sabe apaciguar sus tormentas, mis tormentas. Ya saben cuál es el origen de las tormentas. Lo dejamos dormir a él. ¿Verdad? No lo dejes dormir. Y verás que vas a tener una vida tremenda. Segundo. Si tienes una tormenta, permanece en él. No te vayas. No te pongas a llevar los pensamientos. A dejarte llevar. Influenciar por pensamientos. Lo negativo. El diablo. Diciéndote aquí. La compañera te dice esto. Aquí. Tú mismo yo te dice esto. Una cantidad. Escuchando voces por todas. No escuches eso. Llénate de las promesas de Dios. Confía en el Señor. En lo que Él ha dicho. Y Él te dice. No te dejaré. No te abandonaré. Siempre se tusentendré con la diestra de mi justicia. Tú eres mi hijo amado. Tú eres la niña de mis ojos. Tú eres mi especial tesoro. Tú estarás arriba y no abajo. Serás cabeza y no cola. El cielo está abierto para ti. Esas son las promesas. Eso es lo que tienes que oír de Dios. Y creerlo. Amén. Y cuando lo crees. Eso viene. Eso llega. Yo creo que aquí hay algunos que están pasando tormentas. Pero ya saben la fórmula. Él es. Hermano. Él es la segunda. El segundo beneficio después de la resurrección. Es que Él es el todopoderoso para vencer el pecado. Para vencer el pecado. Hermano. Por eso, hermano. Es importante que sepamos que el pecado enferma. El pecado destruye. Por el pecado es que hay prisiones. Por el pecado es que hay hospitales. Por el pecado es que está el infierno. Por el pecado es que hay demonios. Por el pecado es que está el diablo. Hermano. Por todo eso. Eso es una influencia poderosa sobre el ser humano. Pero para eso apareció el Hijo de Dios. Para eso. Para vencer el pecado. Y lo venció. Allí estaba, hermano. Porque nuestra naturaleza humana. Por mejor persona que tú te sientes. Hay algunos que dicen. No, pero yo soy buena gente. Yo ni una mosca mato. A mí me lo han dicho. Yo ni siquiera mato una mosca. Me da pesar. Entonces vive con moscas, con ratas, con cucarachas y con todo eso. Porque tiene. ¿Verdad? Pero lo que tiene que morir, tiene que morir. ¿Verdad que sí? Y entonces, ¿qué pasa, hermano? Llegó. Nosotros, por más buenos que seamos, nunca seremos justificados delante de Dios. Porque ningún ser humano se puede justificar delante de Dios. Justificados, pues, por la fe. Tenemos paz para con nuestro Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hermano, que nosotros, la única manera de agradar a Dios no es con nuestras obras. No es con nuestra buena vida. Porque todos somos malos. Somos enfermos espirituales. Hermanos, somos demonios pequeñitos. Sin Cristo. Sin Cristo, hermano. Somos una cueva de ladrones. No somos templo del Espíritu Santo. Somos cueva de ladrones cuando Cristo no está. Ah, sí, hermano. Así son todos los seres humanos. Por más que se vista, por más que se ponga como una monja y se tape y no se vean, ni los pelos se los pueda mostrar, hermano, ni no. Y que la falda vaya hasta la rodilla. Pero por dentro está que se quema mirando al cura. Mirando al cura. Hermano. Por dentro está así o no. Y el cura también en medio de su sotana también está. Cierto. Y hasta le dicen, a mí no me gustan las muchachas, me gustan los muchachitos. Si ofendí con eso a alguien, perdónenme, pero por ahí dicen eso, ¿no? Afuera están muchas de esas noticias de eso. Óigame bien. Pero el pecado lo tiene toda la raza humana. Y así es. Pero Jesús hace la diferencia. Porque ahí estaba una mujer. ¿Quién sabe? Su marido la había engañado. La maltrataba. Le daba mala vida. El hombre sinvergüenza ese. La golpeaba. Y por ahí se fue al mercado. Y por ahí le habló uno bien bonito. La trató bonito. Y entonces vino y claro, la escuchó. Porque era una mujer con sentimientos con esto. Y cuando la agarran, la descubren allí los fariseos. Y saben que esa mujer es casada con otro. Y la encontraron en el mismo acto del adulterio con aquel que le vino y le habló bonito. Eso es normal para la gente afuera. Que usted, si su marido no la trata bien, pues consígase otro. Dejese sinvergüenza. Cierto. Así le dicen las amigas y los amigos. Así le dicen. No, no se deje mandar de esa mandona. ¿Verdad? No se deje gobernar de esa. Que lo que quieres tenerlo así, 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 así. Cierto. Sálgase de ese yugo. Consígase otra que lo trate mejor. Eso anda hablando el diablo. ¿Sí o no, hermanos? Esa no es la verdad. No, señor. Esa no era la verdad. Y ahí cae la gente en pecado. Por esa razón. Y así había caído esa mujer. La agarraron. La agarraron. Venga para acá. Que la ley dice que una mujer que cometa adulterio debe ser apedreada. Y la llevaban ahí lista para ser apedreada. Y cuando aparecieron, se la trajeron al Señor Jesús. Y cuando se la trajeron al Señor Jesús, le dijeron, Señor, aquí está. La hemos encontrado en el mismo acto del adulterio. Acostada con su amante. En el motel, tal y tal. Ya. Ahí está lista para ser apedreada. Señor, ¿y tú qué dices? ¿Tú qué dices? Y él escribiendo a tierra con el dedo. El que juzga la tierra estaba ahí. Ahí leí. Entonces, se levanta y dice. Claro, lo estaban asediando. A ver, ¿tú qué dices? A ver, ¿qué dices? El único que no traía piedra en la mano era Jesús. Jesús, porque tenía la mano cerrada. En este momento, la mano está cerrada para hacer juicio. Está cerrada. Pero cuando la abra, va a ser diferente. Estaba cerrada. Los demás tenían la mano con una piedra. Y por eso fue que el Señor dijo. Bueno, aquí el que esté libre de pecado. A ver, levántese aquí. Y póngase, por favor, de pie. Hermana, hermano, que esté libre de pecado. Que tenga la capacidad de juzgar a otro. Ninguno nos levantaríamos. ¿Verdad que no? Porque a ellos mismos, acosados por su conciencia, estando el juez de la tierra ahí. ¿Cómo lo vamos a engañar? Si Él lo sabe todo. Él sabe lo que tú piensas, lo que tú haces allá. Lo que tú sientes cuando estás allá. La manera, lo que pasa en tu casa con tu esposo, con tu esposa. Cómo se tratan. Lo que ella le dice a Él. Lo que Él le dice a ella. Y todos los desprecios y todo eso lo sabe el Señor. Y usted sabe que no debe ser así. Usted sabe que usted tiene que responder a lo que dice la palabra respecto a la esposa, al esposo. Cómo deben vivir dentro de una casa cristiana. Cómo deben ser los hijos con los padres. Cómo debes ser tú comportándote con los demás. Tú lo sabes tú aquí en la palabra. Y si no, entonces, ¿qué pasa? Pero entonces, ahí está el Señor. Y le dice a ellos, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. A ver, láncenla. ¿Dónde está? Y todos acosados por su conciencia, fueron tirando así, simuladamente la piedra. Y se fueron yendo cada uno para su casa. Aquí no pudimos. Con Jesús no se puede, hermano. Si tú, hermano, vas a juzgar a alguien, no se puede. No se puede. No se puede. Tienes que irte para atrás. Amén. Y ahí se quedó él solito con la fulana. Con la adúltera. Y se le acercó. Y miren lo lindo, hermano. Ahí, con esa actitud, con ese amor y esa misericordia, el Señor venció el pecado en esa mujer. Porque le dijo, mujer, a ver, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? No hay ninguno, ¿verdad? Y dice el Señor, y ni yo te condeno. Yo que soy el juez, no te condeno. Pero le dijo algo. Con esa acción de amor, le dijo, pero no peques más. Claro, eso le entró. Eso entró y dijo, no. No. Después de que Él me salva la vida. Después de que Él me salva del infierno. Porque ¿para dónde iba esa mujer? ¿Para dónde iba? Mis hermanos. Estaba cometiendo el séptimo pecado de los diez mandamientos. ¿Sabe cuál es el séptimo pecado? No adulterarás. Y ella lo estaba cometiendo. ¿Y para dónde iba? Para el mismo infierno. Pero Jesús le salvó la vida en ese momento. Y Él que le salvó la vida está aquí. Nos salvó la vida nosotros también. Amén. Y le dije, yo no te condené. No te condeno. No. Pero sí nos dice, no pequen más. Y saben una cosa. Y mientras vivamos en este cuerpo, vamos a ser asediados por el pecado. Por un peso y el pecado. Pero ahí está, hermano. Hebreos 12.1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Eso es del capítulo 11. Los héroes de la fe. Dice, dice, despojémonos. Despojémonos. Porque la decisión no fue de Jesús para que ella dejara el pecado. Fue ella la que decidió dejar el pecado. Por el amor de Jesús. Entonces dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Porque el pecado asedia. Te manda, te toca la puerta. Te dice, piensa en esto. Siente esto. Mira esto. Ay, escucha a este que está como simpaticón. ¿Cierto? Escúchalo. Y comienza a soñar. Ay, 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 ay. El Señor dice, ay, 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 ay. No, 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 no. Despojémonos de todo peso y del pecado que asedia. Y corramos con paciencia. Sí, corramos como hizo José. Ay, esa mujer. Esa mujer que se le vino y se le propuso y todas esas cosas. Él que hizo, corrió. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay que correr, hermano. Al pecado hay que huirle. Córrele, córrale, córrale, hermano. Sí o no, hermano. A la mentira hay que correrle. Al diablo. Hermano, denle una patada y corra. Sí, sí, sí. Hágale. Al diablo, no a su esposo, a su esposa. No, 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 no. Es que algunos que tratan a la esposa, hasta a la suena le dicen, diablo. No, así no es, hermano. Para vencer el pecado, corre con paciencia. ¿Para dónde? No para el mundo. No para las cosas que vivías antes. Corre mirándolo a Él. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Acuérdate que esta es la dirección al mundo y esta es la dirección a Dios. Si tú estás en el mundo, olvídate. Ya estás en pecado. Ya la sustancia del pecado te penetró y te tiene arruinado y condenado. Ya no hay nada que hacer. Pero esta mañana, aquí está el que venció el pecado. El que vence el pecado. Hay personas que por debilidad han caído en pecado. Y si estás en pecado, ya sabes lo que tienes que hacer. Huye de lo que estás haciendo. Sal de ahí. No lo hagas más. Da la vuelta y huye. Escapa por tu vida. Eso dice el Señor. Escapa por tu vida. Mira el monte, mira arriba. Ahí está Jesús. Y te está diciendo, ven conmigo. No sigas ese camino de perdición. No sigas más allá. No sigas más allá. Y todo lo que sea pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno. ¿Qué pasa? Lo bueno. Lo bueno. Sí, corre. Si es malo, huya. Si es bueno, siga al Señor Jesús. Primero. Entonces, ¿qué hay que hacer? Corre con paciencia. Porque si corres y huyes del pecado, estás bien. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Autor. ¿Por qué autor? Porque él fue el que comenzó esto de la fe. Antes que Abraham fuera padre de la fe, Jesús era el autor de la fe. Amén, hermanos. Y él es el consumidor. Él la va a terminar el día que aparezcan las nubes para nosotros. Porque ahí lo vamos a ver tal como él es. Ya no necesitamos fe. Ya no. Porque nosotros estamos aquí confiados de que él está aquí sin verlo. Y lo amamos sin haberlo visto. ¿Verdad que sí? Ah, bueno. Aquí estamos. Porque eso es lo que Dios nos pide. Así que vamos resumiendo. El primero, él es el Dios todopoderoso sobre las tempestades, sobre la naturaleza, sobre el pecado. Número tres, él es el todopoderoso sobre las enfermedades. Las enfermedades, física o espiritual. No importa. Pero yo les quiero decir, hermanos, que hay algo importante. Ayer me encontré con un joven aquí afuera, mientras iba a hacerme recortar. Y me saludó allá afuera y me dice, pastor, ¿cómo está? Yo le dije, bien, ¿cómo te ha ido? Y comencé a hablarle. Y cuando estaba hablando con él, entonces me dijo, es que estoy enfermo. Tengo una situación. Tengo últimamente una enfermedad y estoy sufriendo esto. Y no puedes venir al Señor para que, a la iglesia, para que vengan y podamos hacer algo por ti. Y me dijo, y le dijo, ¿y qué es lo que tienen? No, los médicos no encuentran. Me hacen exámenes y no encuentran. Y es un dolor, es una angustia, una cosa por acá adentro. Y no sé qué hacer, pastor. Yo le dije, bueno, es que hay enfermedades que pone Satanás. Y son espíritus de enfermedad. Y solamente Cristo te puede sanar. Hay enfermedades congénitas que nacen contigo por tus padres. Y hay enfermedades que aparecen por el mal comer o la mala vida, ¿verdad? Claro, aparecen así y eso está ahí. Pero también hay enfermedades que coloca Satanás. Y ahí había en el templo, en el templo, una anciana que estaba doblada. No se podía encorbar. ¿Por qué? Porque estaba allí con una enfermedad por 18 años, dice la Escritura. Y ella estaba allí así, hermano. Cuando la vio Jesús, cuando la vio Jesús, vino y puso su mano sobre ella. Y entonces la mujer inmediatamente, oh, se sanó, se incorporó y estuvo allí. Pero lo lindo es que dice que en ese momento, después de que ella fue puesta allí en salud, dice que glorificaba a Dios porque antes no lo podía hacer porque estaba doblada. Y eso es lo que quiere Satanás, hermano. Enfermar a la gente para que no miren a Dios, para que no se levanten y sigan el camino de Dios. Y lo glorifiquen y lo alaben y lo maravillen a Él. Y eso fue lo que ocurrió. El Señor puso su mano sobre ella. Ella se incorporó y dice, y alababa y glorificaba al Señor. Pero había ahí un fariseo. Y le dijo, oiga, hay muchos días para hacer y sanar enfermos y todo esto. Y usted escoge un día de reposo para hacerlo. Y ustedes, cuando tienen a su animal y cae allá en el hoyo, ustedes no lo sacan y no era justo que esta mujer que Satanás ató con un espíritu de enfermedad por 18 años, no era necesario que fuera salva aún en el día de reposo. Para que sepan y entiendan que el Señor es aún el Señor del reposo. Amén, hermano. Y a esa mujer le dijo, ve en paz. ¿Y por qué, hermanos? Porque Él es el Señor sobre la enfermedad. Por eso le voy a decir algo, hermano. Hay gente que llega al culto y está en la iglesia y quieren que el Señor en el primer culto lo sane. Quédate en la iglesia. Quizás no sea en el primer culto. ¿Qué tal que sea en el 71 culto? ¿O en el 150? ¿O en el 178? ¿Me están entendiendo? ¿Qué es eso? No, es que si Él dice, es cuando Él quiera. Pero si estás en el templo. La anciana estaba en el templo, ahí encorvada y todo. Con su Biblia ahí, así vea. Así, encorvada, encorvada. Doblada por Satanás. Pero ella estaba en el templo. Y el que está en el templo tiene misericordia. Amén, hermano. Y cuando Él nos ve en el templo. Porque qué tal que el Señor dijera, bueno, yo sano los martes. El domingo no vendría nadie aquí. Pero el martes estaría hasta lleno aquí. No se sabe. Quizás un martes, un viernes, un ayuno. Pero está ahí. Está ahí. Gloria a Dios. Hermano, para la enfermedad solamente hay que hacer dos cosas. Permanezca en la casa de Dios y alabe al Señor. Sencillo, hermano. Y el Señor te va a sanar. Dígame. ¿Lo va a hacer? Claro, el que sana está aquí con nosotros. Pero Él quiere saber si tú vas a permanecer en el templo. Porque usted se ha dado cuenta. Mira, hay gente, hermano. Sí, hay gente. Que viene exclusivamente porque tienen problemas y una enfermedad. O les declararon cáncer. Les declararon alguna enfermedad por ahí. Y ya. Y vienen buscando al Señor. Porque escuchan la palabra. Saben lo que dice Isaías 53. Que el herido fue por nuestras maldades, por nuestras rebeliones, por nuestro castigo y todo fue sobre Él. Y por su llaga hemos sido nosotros curados. Se lo saben hasta de memoria. Y saben que el Señor. Y lo buscan. Pero apenas tienen la salud. Apenas el Señor lo sana. Vámonos otra vez para el mundo. Y por allá se pierden. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que tú te enamores del templo. Que tú te quedes en su presencia. Que sigas viniendo. Que sigas ahí en el templo. Porque el Señor va a sanarte. Que lo va a hacer. Lo va a hacer, hermano. Amén. Yo tengo testimonios en esta iglesia de hermanos enfermos con enfermedades. Hermanas enfermas, hermano. Que el médico les dijo. Oh, hay una declaración contra ti. Te mueres. Y te vas a ir. Ya. Te vas a ir. El médico le ha dicho hasta días. Y aquí están todavía. Aquí están todavía. Están todavía. ¿Sabe por qué? Porque el Señor los ha sanado. Amén. ¿Por qué? Porque permanecen en el templo. Y mientras estén en el templo, hermano. No. Olvídese. Cuando usted venga al templo con un dolor. Con alguna angustia. Con alguna... Olvídese del dolor. Olvídese eso. Alabia a Dios, hermano. Glorifique a Dios. Hay gente que, hermano. Se enferma. Y en la casa se quedan. Ay, tengo una jaqueca. Un dolor de cabeza. Es que a mí me da migraña. ¿Qué migraña? No tiene migraña. Se la pone por no venir al culto. Sí, sí. Cualquier cosa de esas, hermano. Y el Señor no sabe la verdad. Ahora, si tú tienes un dolor, claro. Que no te puedas levantar de la cama es otra cosa. ¿Verdad? Que tengas diarrea es otra. ¿Cierto? Es otra cosa. Quizás no puedes venir. Sí, está bien. Y estás... Ay, Señor, sáname. Porque quiero ir al culto. Quiero ir al culto. Quiero ir al culto. Quiero ir al culto. Sáname, Señor. Porque es mejor un día en tus atrios que en mil fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en morada de maldad. Amén. Amén. Por eso, hermano. Pase lo que pase. Glorifique a Dios. A veces, hermano, tenemos dolores por todo el cuerpo. Y aquí estamos para alabar a Dios. Y que se mueva este cuerpo. Alma mía, bendice a Jehová. Y bendiga a todo mi ser, su santo nombre. Carne, alaba a Jehová. Te duele aquí, te duele aquí, te duele aquí, te duele aquí. No, pues vamos a alabar a Dios a ver si sigue doliendo. No, hermano. Esta es una lucha. Es una guerra contra la mentira. El diablo te dice, no, estás enfermo, estás acabado. Esa enfermedad no tiene cura. Olvídate, vas a terminar así. Y usted le creyó y anda así. ¿Y cómo está? ¿Y cómo está? Aquí con mí. Aquí con mi diabetes. Pues si tienes tu diabetes, pues quédate con tu diabetes. Porque tienes tu diabetes, saca tu diabetes. Dile diabetes se me va de mi cuerpo. No te acepto. Claro, dejé comer dulce, ¿no? Dejé comer dulce. Sí. ¿Y qué tiene que hacer? Glorifique al Señor, hermano. Palabia al Señor. Haga ejercicio. Glorifique a Dios. Muévase. Palabia al que vive. Porque Él tiene un pueblo sano. Amén. 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 Él es el Dios todopoderoso aún sobre los demonios. Porque el mundo demoníaco existe, existe. Existe Satanás y sus secuaces. Y es un mundo oscuro que tiene a la mayoría de la gente cautiva. Toda persona que miente, que engaña, que tiene rencor, amargura, que odia a alguien, está bajo la influencia de un espíritu inmundo. No tiene que tener una posesión como el gadareno, que tenía ahí una legión. ¿Cuántos son esos seis mil demonios metidos dentro? No, quizás aquí y en la calle es raro a veces ver a una persona en esa condición. Pero miren bien que esa persona estaba tan mal que aún estaba viviendo en los sepulcros. Y nadie la podía limitar, nadie lo podía sostener, nadie, aún las cadenas las rompía. Porque los demonios tienen fuerza aún para hacer que las personas hagan la voluntad de Él. Y todas esas muertes que hemos oído, hermano, y todos esos genocidios, es pura influencia demoníaca. Eso no hay que buscar un psicólogo, no hay que buscar un científico en psiquiatría para entender eso, hermano. No, eso es pura influencia de demonios. Y así estaba, hermano, ese pobre hombre allí, hermano. Pero lo lindo de esto es que aquí dice que este hombre, cuando vio a Jesús, corrió a Él. Corrió, Él fue el que corrió a Jesús. Y se arrodilló. Y se arrodilló, hermano. Y eso es lo lindo. Y quiero decirles algo, hermanos. Para que ustedes escapen de que un espíritu more en su vida, usted necesita entender esto que está haciendo, que les quiero decir. Porque los que no buscan a Dios son altivos y dan dotes de soberbia y son presa fácil para los espíritus inmundo. Al altivo, al orgulloso, a la que se cree más que los demás, al que se cree más alto que los demás. Hermano, es fácil de que se le meta un espíritu inmundo. Pero este gadareno se dio cuenta que aún estando en esa condición y siendo oprimido con la soberbia de los demonios, vino y dice, corrió a Jesús y se echó de rodillas. Eso de echarse de rodillas significa humillarse. Por eso, hermano, manténgase humillado. Manténgase ahí, hermano. De rodillas ante el Señor. Hermano, usted arrodíllese. Arrodillémonos y postrémonos y démosle gloria a nuestro Dios. Porque Él es nuestro Hacedor. Nosotros somos ovejas de su prado. Él es el Dios alto y sublime. Nosotros somos sus criaturas, somos sus hijos. Oh, hermanos. Se me fue el tiempo. Ya llevo predicando una hora, ¿verdad? Nos vamos entonces a almorzar. Déjenme darles el último. Solamente quiero decirles que este gadareno fue libre haciendo dos cosas. ¿Qué cosas? Corriendo hacia Jesús y postrándose ante Él. Pero Jesús le dijo, déjame. Él le dijo a Jesús, déjame ir contigo. Y el Señor le dijo, no. Ve a tu casa y cuenta cuántas grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Sabe qué significa eso? Que ese hombre no le podía dar bien a su familia. Porque toda persona con espíritus, con cosas malas dentro de él, con cosas opresivas dentro de él. Hermano, esos son espíritus que operan y no le dan bienestar a su familia. Y ese hombre terminó allá afuera en los sepulcros. Pero cuando Jesús lo hizo libre, eso fue lo primero que el Señor le dijo. Ve a tu casa y ahora sí comparte con tu familia. Porque ahora sí vas a hacer feliz a tu familia. ¿Se dan cuenta qué lindo es, hermanos? Y Jesús es, hermano, todopoderoso porque venció la muerte. Y la muerte, hermano. Escúcheme bien. La muerte es algo terrible. Es algo terrible, la muerte espiritual. Hay gente caminando, pero muertos espiritualmente. Y esto es así. Y así estaba Lázaro. Lázaro estaba muerto, metido en una cueva, amordazado completamente. Pero quiero decirle, hermano, que allí llegó Jesús. Y Jesús, cuando llega, hermano, algo ocurre. Y le dice a ellos que estaban allí, muevan la piedra. ¿Sabe una cosa? Aquí hay alguien que está muerto espiritualmente. ¿Cuáles son los síntomas de muerte? Ya no oras como antes. Ya no lees la Biblia. No deseas la Biblia. Ya no te dan ganas de venir al culto. Te gusta ver mucho la televisión. Te gusta más estar allá en el internet. Oh, hermano, apacentuando las cosas del mundo. Hermano, y se le ha quitado el deseo de venir a la iglesia. Y se le ha quitado el deseo de alabar. Y ya no siente nada. Es que está muerto. Está como Lázaro metido allá en la cueva. Pero ¿sabe una cosa? Hay una iglesia. Hay una familia. Hay unos hermanos que están diciendo, vamos a mover esa piedra. Amén. Para que ese salga. Y estamos, hermano. Yo sé qué linda esta iglesia. Porque cuando un hermano deja de venir, por ahí están algunos hermanos preocupados. Y el hermano tal, ¿por qué no lo hemos visto? Y esta familia, ¿por qué no la hemos visto? Y estamos ahí en oración. Estamos quitando la piedra. ¿Por qué? Porque el que dice, sal de ahí. Está aquí esta mañana. Es el que le dice, sal de ahí, que quiero darte vida. Amén. Ah, el que vence la muerte. Hermanos, no hay nada mejor que estar vivo. Estar en contacto con el Señor. Orar a Dios. Tener el contacto, su palabra viva dentro de nosotros. Y que deseo estar aquí en la iglesia del Señor. Alabando y glorificando a Dios. Amén, hermano. Que salga de nosotros. Oh, hermano. Si hay una piedra, aquí la quitamos esta mañana todos. ¿Sí o no? Si hay alguien aquí que está en una cueva y no siente la presencia del Señor. Se está muriendo espiritualmente. Esta mañana movemos esa piedra para que alguien salga de allí y reciba la vida agradable que Dios tiene para nosotros. Póngase de pie, hermano. Hay victoria. Hay victoria sobre la tempestad. Hay victoria sobre el pecado. Hay victoria sobre la enfermedad. Hay victoria sobre los demonios. Y hay victoria sobre la muerte. Gente, ¿cuántos celebran esa victoria en esta mañana? Levanta las manos y dile, Señor, gracias.